Hola, muy bienvenidos al canal de Némi Hernández Arte Estudio. Estamos grabando aquí en nuestra sección de Visitando Exposiciones. En esta ocasión les comparto esta exposición del Día de Muertos que se inauguró el 7 de noviembre en el IMAC, en el antiguo Palacio Municipal de Tijuana. En esta exposición pueden encontrar tanto fotografía, catrinas, altares de muertos. Los trabajos han sido realizados en las instalaciones del IMAC, en el taller de Catrinas, impartido por el maestro Perchullo. Les comparto este recorrido, espero lo disfruten. ¡Gracias! 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 Si estás interesado o interesada en tomar alguno de los talleres gratuitos impartidos en el IMAC, te invitamos a que preguntes ahí en las instalaciones. Va a haber próximamente talleres de piñatas, entre otras cosas. Muchas gracias por haber visto este video, si te gustó, pues déjanos por ahí un like, un comentario, ayúdanos a compartir. Y te invitamos a que visites la exposición en el IMAC, en el antiguo Palacio Municipal de Tijuana, en el centro, que va a estar un par de semanas. Muchas gracias y nos vemos en otro video. ¡Hasta pronto!